muy pero muy buenas tardes amigos de youtube seguidores de urbanera hoy vamos a hacer un pequeño vídeo respecto a la ubicación física así de nuestro vermicompostador en el espacio que usemos y puede ser tanto interior como exterior y para esto vamos a tener en cuenta tres factores el más importante es que dentro de nuestro vermicompostador tenemos no es una mascota pero si seres vivos y muchos llegamos a tener hasta 10.000 lombrices en un vermicompostador como el de urbanera por ejemplo en cajas apilables varían un poco más por el volumen entonces uno seres vivos hay que cuidarlos si tiene algunos requerimientos físicos y físico químicos ambientales específicos si en otro vídeo hablamos del tema si temperatura humedad ph etcétera segundo punto tener en cuenta es la incidencia del sol si esto es en caso de tenerlo en el exterior sin casi todos los vermicompostadores están confeccionados o hechos para estar tanto dentro como fuera de un domicilio si la mayoría tienen alguna que otra tapa si en el caso de urbanera está fabricado con una tapa tipo mosquitera por ende en lugares con mucho mucha lluvia es recomendable por supuesto taparlo o esté bajo techo y eso hace el segundo punto sí o el tercero perdón que es la lluvia entonces el segundo punto era el sol el sol aumenta mucha temperatura no importa qué tipo de vermicompostador sea y no es deseable la temperatura máxima o extrema que soporta las lombrices es 40 grados celsius si esto va a depender mucho perdón en donde estemos aquí vamos a ver algunas fotitos sobre vermicompostores aquí en barcelona lo tenemos bajo una escalera por ejemplo resguardado tanto la lluvia como del sol directo aquí tenemos otro vermicompostador en argentina que lo vemos que lo tiene bajo un techo y le da algo de sol pero no muchas horas al día y aquí otro vermicompostador de argentina que lo tienen a la intemperie 100% en el parque pero vemos que tiene entre unos arbustos si esto es ideal dentro de bajo un árbol o de entre arbustos para evitar el sol directo alguna que otra hora le va a dar el sol pero no tantas sí en este caso particular completamente de intemperie si recomiendo poner una tapa más que nada en lugares con abundante agua lluvia como es el caso de argentina donde llueve 1200 mililitros al año bueno acá estamos en barcelona no llueve casi y si llueve pareciera que no moja no es un problema que llueva en sí porque de última lava un poco el material pero el uno depende mucho del sistema el sistema durbonera como sistema continuo el agua no es un problema si llueve va a drenar el 100% pero la verdad que a las lombrices no es algo que les agrade si entonces volvemos a lo mismo lo recomendable si acordarse que tenemos lombrices lo recomendable es a la sombra si si estamos viendo en un lugar de mucho frío por ejemplo en invierno bajo cero que le dé un poco del sol hasta es recomendable si pero bueno en exterior sombra y bajo techo sería lo ideal para este sistema imagínense que la naturaleza las lombrices bien bajo tierra si nieva y están ahí pero bueno los desechos mismos generan también un microclima y un ambiente propicio para la supervivencia si yo ahora miro aquí yo tengo una sensación térmica en este lugar dentro de mi casa que es un taller de 12 14 grados el otro día ha llegado a 10 y dentro del micrófono tengo 28 que es la masa en fermentación en descomposición es más una temperatura que se mantiene ahí bien perfecta así como casi todas las especies animales el calor es más perjudicial que el frío si la lombriz soporta hasta 9 grados en 4 muere pero en la latencia ya lo entre los 10 9 grados o sea que las temperaturas extremas son más desfavorables en cuanto a temperaturas altas sí pero bueno amigos entonces a tener en cuenta estos factores si lo vamos a tener adentro no pasa nada que haya un poco de ventilación se va a tener afuera bajo techo y a la sombra recordar que tenemos animales viviendo dentro si no son mascotas pero si requieren ciertos cuidados bueno amigos espero que les sirva si les gusta el canal compartan suscríbanse y nos vemos en el próximo capítulo hasta la próxima